Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Policía autoriza a establecimientos brindar servicio normal, previo a las elecciones de Ortega. El anuncio es interpretado como un permiso para la venta de licor a pocas horas de las cuestionadas elecciones. La autorización se da en medio de llamados de la oposición a quedarse en casa. A pocas horas de las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega, la policía del régimen emitió un comunicado en el que autoriza a los establecimientos recreativos y de esparcimiento trabajar y funcionar normalmente, lo que ha sido interpretado como la suspensión de la ley seca. El comunicado, dado a conocer este sábado, 6 de noviembre, establece que todos los establecimientos de servicios turísticos, recreativos, deportivos, comerciales, cafeterías, restaurantes y lugares de encuentro y esparcimiento, trabajarán y funcionarán normalmente, como corresponde a un país que disfruta plenamente de todos sus derechos ciudadanos. La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en supermercados, pulperías, bares, tiendas de conveniencia, licorerías y similares, iniciaba a partir de las 2 de la tarde de este sábado hasta las 6 de la mañana del martes 9 de noviembre. Sin embargo, el nuevo anuncio de la institución policial generó dudas sobre si la policía del régimen eliminó esa disposición y levantó la llamada ley seca. Algunos establecimientos confirmaron que, a partir de la nueva disposición, continuarán comercializando licor, a pesar de que antes la policía había impedido la venta como parte de las medidas policiales para garantizar el buen desarrollo de las elecciones generales. ¡Gracias!